Bande Caminoni Bande Caminoni Bande Caminoni bajo del calor de tumba Pantera paleta que está a tocar Y de que nadie le tumba Y es que tienes un pique Que por encima se ve T-t-t-t es a quitarse con todo Tienes un lobre el cabrón Y de eso quiero yo No es que te marquera perse' con todo Tiene rumore' el cabrón y de eso quiero yo Ese booty quiero bailé Ese booty quiero bailé Ese booty quiero bailé Ese booty quiero bailé Néstale de esa web por encima Hasta la ligue yo la quiero pa' mí cuando bailes sacude el booty rompe la vista y se le empieza a vivir tienes envuelta a la manada atrapan el compuite roban las miradas y eso a mi me encanta tu booty me encanta bobley 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 set it yo se de galle wi de big tic tac si fi gimme de gimme de head to de floor gall gimme de gimme de ben nova girl en gimme de gimme de spit down to de ground size big activity spin round me girl en gimme de gimme de top wine girl en gimme de gimme de body look fine girl gimme de gimme de coming a waste a time girl gimme de gimme de body look good girl you ever be winnin it solid top right girl you never be dimmin it shake up your body cause your inner your element body body make you go for permanent president rotate your body come a lobo you speed in it rotate your body come a lobo you speed in it rotate your body come a lobo you speed in it man the trumpets blah ¡Gracias!